El pueblo se ha volcado a celebrar el día de la familia, ese apoyo que le están prestando hoy el pueblo de Villarosario a la candidatura a la alcaldía del doctor Alexander Merentes y al próximo gobernador del departamento, el doctor Edgar Díaz, que para mí es el gobernador del departamento ya el 30 de octubre, el pueblo del norte de Santander va a tener esa gran noticia que Edgar Díaz es el gobernador del departamento y el doctor Alexander Merentes, el alcalde del municipio de Villarosario. Afirmamos entonces ese apoyo, por supuesto, de Víctor Luna a esta candidatura. Sí, si Dios quiere estaremos haciendo parte de este proyecto político y el 30 de octubre del 2011 seré precandidato al consejo del municipio de Villarosario. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad.